Ubicado a más de 4.000 metros de altura en el volcán inactivo Sierra Negra en Puebla, el Observatorio de Rayos Gamma, HAWC, permite a los científicos estudiar los objetos celestes que lanzan este tipo de radiación electromagnética, los cuales lucen un mayor contenido de energía. A través del HAWC, los científicos vieron en la Vía Láctea las nubes extendidas que brillan en rayos gamma, alimentadas por pulsares, estrellas de neutrones con rotación muy rápida, las cuales aceleran partículas que al chocar con el gas del entorno producen rayos gamma. En las instalaciones laboran más de 100 investigadores dedicados al desarrollo de múltiples aspectos de estudios científicos. El Observatorio HAWC tiene la característica de poder observar las energías más altas en regiones muy amplias del cielo y tiene un tiempo estimado de operación de 10 años. Notimex